El Papa Francisco lamentó el domingo la violencia en una prisión del puerto ecuatoriano de Guayaquil, escenario de la peor masacre de la historia carcelaria de América Latina. Entre el martes y el jueves, enfrentamientos entre grupos criminales vinculados al narcotráfico terminaron con 118 muertos y 86 heridos. Que Dios nos ayude a sanar las llagas del crimen que esclaviza a los más pobres, y ayude a cuantos trabajan cada día para hacer más humana la vida en las cárceles. El número total de presos en Ecuador ha aumentado un 30% en los últimos seis años, en tanto el presupuesto para los centros penitenciarios en ese mismo periodo se redujo de 150 millones de dólares a 90 millones. El país cuenta con 65 cárceles con capacidad para 30.000 personas, pero albergan 39.000, un hacinamiento de 30%. Para revertir esta situación, el gobierno de Guillermo Lazo planea construir más infraestructura penitenciaria, otorgar indulto para unos 2.000 reclusos de más de 65 años y con enfermedades o discapacidades, y repatriar a extranjeros con condena para que la completen en sus países de origen. Un 10% del total de la población carcelaria es extranjera, en su mayoría colombianos y venezolanos.